Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video informativo de Minecraft Estamos los tres juntos, tío ¿No lo puedes creer? Madre mía, estamos los tres en un mismo servidor Hoy es un día histórico, tío Hoy, día 16 de julio de 2014 Vamos a... No empezar, no empezar, no vamos a empezar todavía Pero sí que venimos Sí que venimos a informaros, por así decirlo ¿No, Sergio? ¿No, Johnny? Sí, sí, de informaciones ¿De qué vamos a informaros? Pues básicamente de esto, chicos, de que vamos a abrir Bueno, ya hemos abierto básicamente Un servidor en Minecraft Vamos a estar haciendo un mundo de supervivencia en cooperativa Vamos a estar jugando los tres juntos Vamos a hacer una serie de la cual esperamos tener mínimo un episodio semanal Dicho mínimo Lo que pasa es que seguramente, pues A ver, en función de cuántas veces podamos jugar Si podemos grabar mucho, si podemos grabar poco Pues os traemos dos episodios semanales Más, menos, depende Pero mínimo queremos traer un episodio semanal ¿No, chicos? Bueno, vamos a retocar en este video básicamente En qué va a consistir esta serie, ¿no? Sí, sería bonito Madre mía, Pati Estoy jugando con un Son Goku y con un Ghost, ¿vale? Solo digo eso Pero bueno, chicos, ya os digo Esta serie va a consistir en un mundo cooperativo de supervivencia En dificultad difícil Y también consiste en jugar con vosotros Esto va a ser un papel, digamos, que bastante importante Puesto que, digamos, que tenemos control total sobre el servidor Y, digamos, que podemos ir metiendo suscriptores Por así decirlo Para que nos ayudéis, digamos, en los episodios Para que nos ayudéis a construir Para que nos ayudéis a hacer básicamente todo O sea, cuando digo todo, es todo Pero, a ver Vamos a tirar los cohetes Voy a improvisar una regla Los suscriptores más fieles Oh, improvisa, improvisa Los suscriptores más fieles podrán entrar O sea, no vale con que Eso es Un tío venga Vea un minuto y diga ¡Eh! Para adentro No, 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 a ver Efectivamente También hay que recargar una cosa Si vais aportando cosas en los comentarios, chicos Y vais ayudando Eso es Obviamente estaréis más enterados De cuáles son nuestros objetivos en el mundo Es decir, si hay un tío que ve un vídeo Y este tío no sabe ni qué estamos haciendo Ni qué queremos hacer Pues obviamente Poco nos va a poder ayudar Vamos a ir metiendo a gente que se porte bien Bueno, que se porte bien Que básicamente que ayuda en los comentarios Que vaya aportando su opinión Eso, eso Y esto es lo que vamos a intentar ir metiendo Pues muy a menudo, la verdad Queremos que juegue con nosotros Ya os digo Chicos Esperemos que estéis emocionados Yo la verdad es que estoy emocionado, eh Cabe recalcar esto Y poco más Fotaka aquí al canto Eso es Me guardo la captura de pantalla Y poco más, chicos Esperemos que os vaya a gustar la serie Y esperemos que dure mucho también La verdad No sé cuánto durará Pero queremos que tengáis serie Pues para rato, básicamente, ¿no? Y poco más Yo ni sé si sale de la foto Nos quedamos Sergio yo en la foto Bueno, ahora está haciendo saltos extraños y peculiares Pero bueno Lo dejamos aquí, chicos Adiós, caballeros Adiós